Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito con una tacita de café acerca justamente del café, de las cosas buenas y las cosas malas que tenemos asociadas al consumo de esta importante sustancia. Y sí, esto ha sido trampa porque esto es café con leche. Vamos a hablar un poquito acerca de beber café. Esto es especialmente importante pensando que en la actualidad se calcula que mil millones de personas consumen al menos una taza de café al día. Para los de Estados Unidos, esto sería un billón de personas. Es ahí la equivalencia en cuanto a números. Incluso la mayoría de las edades ha consumido café en algún punto. Por supuesto, es mucho más prevalente en los adultos. Sin embargo, incluso niños pueden llegar a consumir café en algunas sociedades y en algunos sitios. Entonces, el impacto que puede tener en la salud se vuelve extremadamente relevante. Ahora, cuando nosotros estamos tomando café, vamos a hablar en términos generales del café solito, es decir, café sin leche y sin azúcar. Si nosotros lo combinamos con leche y con azúcar, ahí pueden cambiar un poquito estas propiedades y estas consecuencias que tenga sobre la salud. Es mucho más complicado entender qué es lo que va a suceder. En términos generales, algunas de las ventajas y de las desventajas seguramente persistirán, incluso con un café que tenga leche o que tenga alguna cantidad de azúcar o incluso de edulcorantes. De nuevo, no nos vamos a meter en ese punto particular, aunque es importante tenerlo en mente. Ahora, también cuando pensamos en el café, lo primero que pensamos es que es líquido con cafeína. Por supuesto, la cafeína es una de las sustancias principales que tiene el café y va a tener sus efectos importantes también sobre el cuerpo, pero el café naturalmente tiene otras sustancias químicas muy relevantes. Entre ellas podemos encontrar tanto electrolitos, el café puede tener potasio y puede tener magnesio, sustancias importantes en la vida diaria. Va a tener también riboflavina, que es vitamina B12 y va a tener también algunos antioxidantes. De hecho, es un poquito lo que le da ese sabor intenso, el tema de los antioxidantes. Entre estos antioxidantes encontramos a los polifenoles, que vienen naturalmente de muchas plantas, no solo el café, pero el café también los contiene, y también diterpenos, que son sustancias también provenientes de muchos vegetales y que tienen propiedades antioxidantes, entre algunas otras, cofactores para enzimas y demás. Ahora, algunos de estos beneficios que vamos a estar platicando se asocian con un consumo moderado de café. ¿Qué significa consumo moderado? De tres a cinco tazas al día. Con menos tazas o con más tazas, no estamos tan seguros de qué es lo que sucede. De nuevo, seguramente más tazas ya tengan algunos problemas y de hecho se han asociado algunas alteraciones, que vamos a ver un poquito más adelante. Y menos tazas, no estamos seguros si tenga algún efecto positivo. Seguramente retendrá algo de ese efecto, pero de nuevo, la mayor parte de la investigación está hecha entre tres y cinco tazas al día. Vamos a ver los siete principales beneficios que tiene el café para la salud. Y al final veremos algunas poblaciones que no pueden tomar café tan libremente porque puede tener consecuencias negativas. Va a mejorar la salud cardiovascular. Y esto es específicamente, va a mejorar algunos de los procesos o de los riesgos que vamos a tener para infartos. Y aquí me estoy refiriendo tanto a infartos cerebrales como infartos al corazón. Y aquí mencionamos un poquito los diterpenos previamente que pueden tener propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Sin embargo, también pueden incrementar el colesterol LDL. Esto es una de las cosas controversiales que podemos encontrar con respecto al café. Sin embargo, incluso con los diterpenos encontramos que el consumo regular de café puede disminuir el riesgo de infarto cerebral e infartos al corazón en un porcentaje importante. Por ejemplo, en el estudio más grande en cuanto a salud de las enfermeras, que se hizo el Reino Unido, con 83 mil mujeres a las que se les daba el seguimiento a través de su vida, encontraron que las pacientes que consumían más de cuatro tazas de café por día presentaban un riesgo 20% menor de infartos cerebrales que las personas y las enfermeras que no consumían café. De la misma manera, el café descafeinado, lo que muestra que la cafeína no participa completamente en el proceso de protección, sino que son probablemente algunos de los otros compuestos que contiene el café, disminuía un 11% este mismo riesgo de infarto. De nuevo, era mayor con café, con cafeína más bien, que sin cafeína, pero ambos cafés eran protectores para infarto cerebral. En otro estudio, 37 mil mujeres encontraron que el consumo entre dos y tres tazas de café por día disminuía en un 21% los infartos al corazón. En términos generales, encontramos que este consumo moderado de café va a ser protector para el sistema cardiovascular. Finalmente, en un metanálisis en el cual se agarraron muchísimos estudios en hombres y en mujeres, y por supuesto incluía miles y miles de pacientes, se encontró que esta reducción persistía para ambos géneros y persistía hasta las cinco tazas al día. Si nos llevamos a seis tazas al día, ya no se encontraba ninguna protección. Hasta las cinco se encontraba una reducción del 15% en toda la población en riesgo de infarto cerebral y de infarto al corazón. Diabetes y diabetes tipo 2 en particular. Ya sabes que la diabetes tipo 2 está geada por resistencia a la insulina. Es decir, nuestro cuerpo secreta insulina, pero el cuerpo no responde. Pareciera que el café mejora la resistencia a la insulina. A pesar de que la cafeína, por sus propiedades químicas, puede incrementar un poco la glucosa de nuestro cuerpo a corto plazo, a largo plazo consiste en un sensibilizador a los efectos de la insulina. Un metanálisis que incluyó 45 mil personas que se les daba seguimiento con riesgo de diabetes mellitus tipo 2 a 20 años, era ese seguimiento, encontró que las personas que consumían más de una taza de café por día presentaban un riesgo 33% menor que los que no consumían café en este mismo estudio y que este efecto se mantenía hasta las seis tazas al día. De manera que hasta seis tazas al día encontraban el efecto protector y sensibilizador de la insulina para la aparición de diabetes mellitus tipo 2. Cáncer. De hecho, esto es un poquito controversial porque en los años 90 incluso se estaba estudiando si el café era un posible cancerígeno, es decir, una sustancia que causa cáncer. Sin embargo, con el seguimiento que se ha hecho con los años, no solamente se quitó de la lista porque no es cancerígeno, sino que incluso se ha encontrado que disminuye el riesgo de la aparición de ciertos tipos de cáncer. Aquí no se entiende completamente el mecanismo. De nuevo, los polifenoles que contiene el café son antioxidantes y pueden ser protectores para ciertos tipos de cáncer. De la misma manera se ha encontrado que la toma de café va a generar la secreción mayor de ácidos biliares, los cuales pueden limpiar el colon, disminuir la cantidad de sustancias cancerígenas y proteger de cáncer de colon. Entonces, varios mecanismos están siendo estudiados actualmente. Sin embargo, no se sabe exactamente cuál es, pero la principal evidencia es que el cáncer de colon puede ser disminuido su riesgo mediante la ingesta de café, de nuevo en estas dosis moderadas. Otro de los cánceres que parece también estar asociado con una reducción sería el cáncer de hígado, específicamente la vía a través de la cirrosis, porque otros de los beneficios que presenta el café es la disminución en la frecuencia de cirrosis en los pacientes que tienen el consumo de esta sustancia. Enfermedades del hígado. Ya les mencionamos un poquito en la de cáncer, porque disminuye el cáncer de hígado. Sin embargo, va a ser protector para otras patologías asociadas al hígado, específicamente la formación de piedras en la vesícula. Pareciera que no permite que el colesterol se agrupe y entonces forme una piedra. También se ha mostrado que de nuevo previene la cirrosis, como mencionamos previamente, y también algunas otras patologías como la fibrosis hepática y también la enfermedad por hígado graso no alcohólico, que es de nuevo una enfermedad metabólica que ataca al hígado y entonces genera más adelante fibrosis y más adelante cirrosis. Básicamente pareciera que ese consumo de café mantiene a través del tiempo protegido al hígado de algunos otros insultos metabólicos, infecciosos y de otro tipo. Salud mental, específicamente hablando de la depresión. Aquí sí pareciera que la cafeína es uno de los elementos esenciales que va a proteger a los pacientes que consumen de dos a cuatro tazas al día comparado con los que no la consumen. Aquí tenemos de nuevo un metaanálisis de 263,923 participantes, en que se evaluaba de nuevo los que tenían un alto consumo de café y los que no presentaban consumo de café. Encontraron que las personas que consumían cuatro o más tazas al día presentaban un riesgo 10% menos de presentar trastorno depresivo mayor. En otro estudio, evaluando específicamente el riesgo de suicidio, encontraron que los pacientes que consumían mayor cantidad de tazas de café, de dos a tres, presentaban 45% menor riesgo de suicidio versus las que presentaban cuatro o más, que bajaba su riesgo 53%, comparado con los que no consumían café. De nuevo, esto era un desenlace que parecía aparecer cuando el café era cafeinado y no se mantenía con café descafeinado. De nuevo, no sé que las otras sustancias asociadas al café no participen también como parte de la estimulación cerebral que tenemos por el café, pero esto es uno de los desenlaces que se asoció más fuertemente a la presencia de cafeína. Enfermedades neurodegenerativas y aquí específicamente estamos platicando acerca de enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson. En los siguientes estudios justo se evaluaba el riesgo con las personas que consumían café. En el primero, un metanálisis que seguía o agrupó 26 estudios diferentes, encontraron que, tanto para hombres como mujeres, el consumo frecuente de café disminuía en un 25% la frecuencia de aparición de enfermedad de Alzheimer y 24% extra por cada 300 miligramos que tomaran de café al día. En el tema de la enfermedad de Alzheimer, también se hizo un metanálisis bastante amplio y se encontró una tendencia hacia que los pacientes que consumían más café tenían un riesgo menor. Sin embargo, importante mencionar que en estos metanálisis publicados ya no fue concluyente el resultado. La sugerencia es necesitamos un metanálisis más amplio, de mayor seguimiento, a pesar de que en este estudio, que el estudio CAIDE, Cardiovascular Risk Factors, Aging and Dementia, seguían a estos pacientes prácticamente por 21 años de su vida. Pero, en términos generales, de nuevo, se necesitaba más evidencia con respecto al Alzheimer. Punto número siete, mortalidad en general. Aquí es mortalidad temprana por cualquier causa, enfermedades cardiovasculares, enfermedades mentales, algún tipo de cáncer y demás. En este estudio encontraron, seguían a 500 mil personas a través de los años, por 10 años fue el seguimiento completo, y encontraron que el riesgo de que tenían las personas que consumían entre 4 y 6 tazas de café, de morir. Por cualquier causa, era 16% menor que los que no tenían un consumo tan importante de café. De nuevo, está asociado a muchos de los productos químicos que naturalmente trae el grano de café, y la preparación, la bebida de café. Ahora, finalmente, el café es muy bueno, puede ser muy saludable dentro de una dieta balanceada, que de nuevo, esto, por supuesto, tendrán que acelerarse con su profesional en cuanto a nutrición, su nutriólogo o algún médico muy bien entre la nutrición. Si el café es una buena opción o no para ustedes, lo más probable es que lo sea. Sin embargo, hay algunas poblaciones que no presentan un beneficio con el consumo de café, y principalmente tenemos dos. En primer lugar, las mujeres embarazadas, o las mujeres que están lactando, porque en ellas el consumo de café, especialmente dosis elevadas, se ha asociado con un mayor riesgo de bebés que nacen con un peso bajo al nacimiento, bebés que nacen prematuros y trabajo de parto pretérmino, además de amenazas de aborto incluso. Entonces, mujeres embarazadas y lactando no está recomendado. En segundo lugar, las mujeres de más de 65 años que ya se están acercando al climaterio o ya están en el climaterio, en ellas el consumo de café puede estar asociado a desmineralización ósea, a una baja densidad mineral de los huesos y, por lo tanto, a que aparezca con una mayor frecuencia osteoporosis. Entonces, en general, en esas dos poblaciones, mujeres embarazadas o lactando y mujeres en el climaterio que ya tienen riesgo de osteoporosis o de una baja densidad mineral ósea, en ellas, en términos generales, sí hay que ser más cuidadosos en cuanto a cantidades de café que están consumiendo y la frecuencia con la que están consumiendo. Por otro lado, el resto de las personas, en términos generales, es una buena idea consumir alguna cantidad de café. De nuevo, considerando que este sea café solito, si nosotros estamos usando café con leche o café con azúcar, puede tener y podemos estar justamente contrariando todos los efectos benéficos, justo por las consecuencias a la salud que tienen estos compuestos. No estoy diciendo que esté prohibido y que para nadie, pero ahí ya no estamos teniendo estos mismos efectos que tiene el café solito. Como recomendaciones, a mí personalmente me gusta el café con leche, como pudieron ver, trato de ponerle poca leche, especialmente leche descremada, que es un poquito mejor y trato de no ponerle azúcar. Esa es un poco la recomendación que yo les doy con la poca conocimiento que yo pueda tener de nutrición y que pueda compartirles. Ese sería un café menos fuerte, pero que todavía pueda retener algunas de las ventajas en cuanto a la salud. Finalmente, en cuanto a algunas enfermedades que directamente puede causar el café o puede empeorar el café, estas son muy conocidas. La primera, por supuesto, es el insomnio. Si tomamos café muy tarde, ya no vamos a dormir porque la cafeína es un estimulante. Al ser una jantina, se le llama ese tipo de sustancia, va a acelerar el metabolismo de todo el cuerpo y también del cerebro y no vamos a poder dormir. Por otro lado, en la misma línea, no solamente va a impedir el sueño, sino que alguien que tiene ansiedad va a incrementar los niveles de estrés y de ansiedad que pueda tener y puede incluso precipitar crisis de ansiedad. También en esa población y en esos pacientes tener mucho cuidado. Si ya sé que me cuesta trabajo dormir, tomar el café mucho más temprano, no cerca de la noche. Hay incluso personas que no toleran el café porque les causa demasiados eventos adversos. De nuevo, mucho tendrá que ser la plática de nosotros como médicos con nuestros pacientes y ver a quién sí le conviene, a quién no, a quién un poquito más, a quién un poquito menos. En términos generales, el café es una sustancia química muy poderosa que puede, utilizado de manera correcta, mejorar nuestra salud en diversos ámbitos y en diversos órganos. Finalmente, quiero agradecer porque vieron hasta este punto el video y también quiero agradecer de manera muy particular a las personas que han decidido apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares. Realmente nos ayudan mucho a hacer este tipo de investigaciones y presentárselos al resto de las personas de manera gratis y abierta para que todos la puedan consultar. Este video en particular quiero dedicárselo a Nadia Godoy, Moni Lagos-Leig, Efraín Gregorio, María Eugenia, Mi Liz, Nada de Nada, Jorge C. Beltrán, Susana Vidal, Enrique Segarra y Alejandro Pardo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan y seguimos trabajando para todo esto. Finalmente, como siempre, ayunos a cambiar el mundo, compartan la información.